Los días 10 y 11 de noviembre, AgroRadio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio de Elegido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y AgroRadio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec. 11 de la mañana, 4 minutos, estamos en directo en este set de AgroRadio junto al escenario en esta quinta edición del Datagri en Elegido y se sienta en nuestro set a nuestra compañera Laura Cristóbal, que es directora de EFE Agro. Muy buenos días. Buenos días, gracias por pedirme que esté un ratito con vosotros, qué placer. Un placer nuestro. ¿Qué sensaciones te está dando esta primera toma de contacto? La verdad es que muy impactante. Primero por el lugar elegido, creo que teníamos que estar aquí. ¿Lugar elegido? Elegido. Creo que Datagri tenía que estar aquí, creo que todos los periodistas agroalimentarios teníamos que estar aquí y creo que es una gran unión entre hablar de tecnología, agricultores y Elegido. Así que el sitio perfecto para estar. La agricultura de Elegido, que es una agricultura muy tecnificada ya, o sea, creo que este foro Datagri está en el lugar correcto y perfecto. Está en el lugar perfecto. Es verdad que yo lo que sí os comentaría es que se necesitaba, creo que hay un conocimiento exhaustivo de lo que hay en Elegido y de lo que hay en Andalucía, pero necesitamos proyectarlo al resto del país. Creo que la sociedad en general no es consciente de toda la tecnología que hay en lo que nos comemos y ese conocimiento hay que tenerlo. Tienes toda la razón y siempre digo esa misma cosa que dices tú, es que hacemos las cosas muy bien, sabemos hacerlo muy bien, pero ¿sabemos venderlo? No, no puedo decirlo de una forma más... Categoría. Sí, sí, es decir, creo que España tiene una potencia agroalimentaria brutal, creo que la sabemos explicar en lo que se refiere al comercio exterior, creo que la sociedad en general sabe que somos una gran potencia exportadora en frutas y hortalizas, en porcino, en gastronomía, por supuesto, premium o gourmet. Eso sí, creo que tenemos cierta idea de que somos unas grandes potencias europeas, por supuesto, y mundiales. Pero cuando nos bajamos al primario creo que tiene mucha más potencia mensajes ambientalistas más que los mensajes agrarios y creo que no hay que llegar a esa dualidad, es decir, lo que hay que hacer es contar todo lo que hacemos bien e incluso todas las cosas en las que se pueden mejorar, porque no hay mensajes blancos y negros, todos podemos mejorar en muchos aspectos. Claro, también nos hablan del ecológico, claro, Andalucía, es que Almería ha superado con creces lo que Europa lleva demandando hace tiempo, lo hemos superado sin que nadie nos lo diga y no lo vendemos. Pero no se cuenta, entonces yo parto de una premisa que manda el día a día de FEAGRO, que es que lo que no se conoce no se valora. Entonces, la parte de tarea pública que nos imponemos en FEAGRO es que la gente conozca qué se hace en este país, cómo se hace y eso son tecnologías y son personas y son organizaciones y defender lo que se hace, explicar cómo se hace y cuando haya que hablar de las cosas que no se hacen bien, también, porque evidentemente esa es nuestra función. Pero que se conozca todo lo que decía un investigador que hay más tecnología en un tomate que en un iPhone, ¿no? Y eso cuando se cuentan nos miran sorprendidos, pues sí, lo hay. Así que tenemos mucha tarea de contar, ¿eh? Tenemos muchísimas cosas que contar. Y la ciencia, la ciencia está trabajando muchísimo en favor del agro, nos vienen años con unos retos muy importantes. Hablamos de una demografía que va a crecer de forma imparable y hay que darle a comer a mucha gente. Y la ciencia está trabajando en menos agua, más kilos. Es que ten en cuenta que el futuro pasa por una sostenibilidad ambiental, económica y social. Y esa ecuación solo sale si entra la ciencia por medio. Es decir, si no hay un impulso a la innovación y a la transferencia de conocimiento entre la universidad y la ciencia y los agricultores, no se va a conseguir porque esa ecuación es muy complicada. Es decir, tenemos que dar de comer a una población mundial creciente, pero utilizando menos recursos, pero que siga siendo rentable para el agricultor. Pues los milagros existen, pero hay que currárselos mucho. Y entonces, en ese milagro, o metemos la ciencia de por medio o no tiramos. Y otra de las cosas, Laura, que creo que estarás de acuerdo conmigo, en que en esta década se van a jubilar 60% de la agricultura. La generación que viene detrás va a venir muy bien formada, pero no podemos olvidarnos de ella. O sea, tenemos que hacer mucho por ellos. El estudio de COAG y AgroMillenials, que se presentó hace tres semanas y que, como tú dices, seis de cada diez se van a jubilar y o vienen 200.000 agricultores o no tiramos, eso es una realidad con la que hay que convivir y saber que si no afrontamos el relevo generacional se nos muere el campo. Y el campo no es solo que yo te pueda decir, pues igual perdemos nuestra primera posición exportadora en frutas y hortalizas. No, no, es que se nos mueren los pueblos. Es decir, mucho más grave que perder una posición exportadora en el mundo. Es que ya en el momento en que no hay mujeres, no hay vida en los pueblos. En el momento en que hay jóvenes se abandona la tierra. Es decir, es que es muy serio que tengamos seis de cada diez a punto de jubilarse. Pues Laura Cristóbal, directora de FEAGRO, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros a los micrófonos de AgroRadio. Gracias de verdad a vosotros, que ha sido un placer. Pues nada, decirle a nuestros oyentes que estamos junto al escenario en este foro de Atagri, aquí en el Auditorio de Elegido y que estamos aquí gracias al patrocinio de Icostec. Devolvemos conexión a nuestro estudio central, a nuestro compañero Miguel Ángel Santiago. Los días 10 y 11 de noviembre, AgroRadio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio de Elegido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y AgroRadio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec.